La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación presentó en la justicia un amparo contra OSDE y otros. Ese es el título de la presentación en la justicia. El amparo pretende suspender de aquí en adelante, atención con esto, de aquí en adelante los aumentos de la medicina prepaga. Nombra y denuncia o demanda la Superintendencia a 17 empresas de medicina prepaga. Por supuesto que están ahí las más importantes. La presentación es ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Son 17 las prepagas denunciadas. Están ahí ACA Salud, Sancor Salud, Galeno, Medicina Esencial, Ominis, Medicus, Medife, Omint, OSDE y Swiss Medical, entre otras. Bueno, gracias, Ceci. Entonces tenemos la primera denuncia o pedido de amparo del gobierno contra las prepagas. Buenas noches, bienvenidos oficialmente. Ya lo veo a Jorge Macri por ahí, el jefe de gobierno porteño. Está Manu Jovi. Manu tiene otro urgente. Hoy venimos muy cargados, muy cargados de información. Acá tenemos sangre, sudor y lágrimas. No es Churchill. Te aseguro que no es Churchill. Pero bueno, tiene que ver con esto. Sangre, sudor y lágrimas. Pero primero quiero contarte información exclusiva. Algo te dije recién sobre la seguridad de Javier Milei. Yo recién te dije una frase fuerte. Nico se quedó impactado. ¿Te quedaste mal? ¿Por qué hay preocupación sobre la seguridad del presidente Milei? Esta mañana el vocero, ponémelo a Dorni, por favor, confirmó que se terminaron los viajes en aviones de línea comercial. Tema delicado, mirá. La ministra de Seguridad, Patricia Woolrich, manifestó preocupación por los viajes del presidente en aviones de línea. Y quería saber si esto lo hablaron hoy en la reunión de gabinetes, si lo conversaron entre ellos al menos. Y si habría posibilidad de que empiece a utilizar el avión presidencial, donde, como dijo la ministra, tendría protección de la casa militar. Gracias. Bueno, sí, efectivamente, el Ministerio de Seguridad nos advirtió sobre ciertos riesgos que existen en que el presidente de la nación siga volando en vuelos de línea, o en vuelos comerciales comunes, digamos. El presidente no puede viajar más en vuelos comerciales y el Ministerio de Seguridad, a todas las partes involucradas, les ha elevado un informe reservado del porqué de estas sugerencias. Bueno, se terminó American Airlines, se terminó Aerolíneas Argentinas. De ahora más, viste esa imagen, ¿no?, de Milley que viajaba con gente común. Solamente aviones de la flota estatal. Se terminaron esas famosas imágenes de Milley compartiendo el vuelo con pasajeros comunes y corrientes. Ahora te voy a ampliar, ¿por qué? Mostrame esto, mirá. ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¡Javi! Bueno, estos son, o eran, mejor dicho, los famosos vuelos de Milley. Viajaban a American Airlines, Javi de acá, Javi de allá. Fin, diría Dorni. Fin. ¿Por qué fin? ¡Ay, te revancamos, joder! Porque el presidente recibió... Vení, vení, vení. Un informe reservado, no sé si lo tenés en placa, un informe reservado de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Eso es Bullrich, Ministerio de Seguridad. ¿Está por acá? Perfecto. ¿Qué dice ese informe reservado? Dice, atento a los ataques con drones al Estado de Israel. Esta dirección manifiesta un riesgo alto de ataque al presidente de la nación. Esto que estamos contando, esa información, creo yo, exclusiva, no la he escuchado en otro lado. Y si está en otro lado, no pasa nada. Está todo bien. Por eso Javier Milley tomó la decisión de anticipar su vuelta de Dinamarca. ¿Se entiende lo que estábamos explicando? Pareco el pelado. ¿Me siguen hasta ahí? De hecho, la frase que le dijo Milley a una persona de su entorno, de hecho me la dijo a mí, no tengo ningún problema en admitirlo, fue, si viajaba a Dinamarca, era boleta. Esta es la frase, ¿la podés poner? ¿La tenés? Si viajaba a Dinamarca, era boleta. ¿Qué ocurre? Hoy Milley, te guste o no, es una de las voces más alineadas con el eje democrático occidental. No sé, lo tenés a Biden, lo tenés a Macron, lo tenés a Olaf Scholz en Alemania, lo tenés a Netanyahu en Israel, albanés en Australia, a Justin Trudeau. Y por ahí te aparece Milley. Digo, es de las voces más occidentalizadas hoy del mundo. Más relevancia, menos, lo que vos quieras. Le recomendaron a Milley. Milley, señor, se vuelve antes de Dinamarca, se refuerza la seguridad en Olivos y en Casa Rosada y se evitan vuelos comerciales. Tres recomendaciones de Patricia Bullrich. ¿Cuál es el problema? No hay avión para Milley. ¿Vos podés creer? No hay avión para Milley. Milley no puede viajar en la chatarra, perdón, en el avión que compró Alberto Fernández porque está roto, porque es vetusto. ¿Cuánto costó ese avión? Poneme lo más grande. Gracias. 21 millones de dólares costó ese avión. En realidad, si le sumás otras cosas, te da 25 millones de dólares. No sé si. ¿Cuál es el avión? Este, mirá. Es un lindo avión. La verdad que es un lindo avión, pero no sirve. Ese es el problema. Ese es el problema. Es un lindo avión. La madera es medio ochentosa, noventosa. Los sillones, qué sé yo. Gracias, Infobae. Ahí está. Estamos recorriendo el avioncito. 21 millones de dólares. Pum. Vale, seguí. Estamos caminando por el pasillito. Ahí llega. Mirá. La cama es linda. ¿No, Nico? ¿No te dan ganas de estar ahí? Y te dan ganas de estar ahí. El bidete es lindo. El inodoro es lindo. ¿Qué tiene? Es lindo. Tomás se lo cerró con llave. Ah, lo cerró con llave. Bueno, el avión es lindo. Hay un problema. No sirve. Está en mantenimiento. Es un avión viejo. Lo compró mal Alberto Fernández. Ah. A ver si Lucas Morando me autoriza a decir esto. Creo que Lucas va a venir acá en estos días y va a contar. Solamente spoileo esto. Se está investigando seriamente la posibilidad de que haya habido sobreprecios en la compra de este avión. ¿Sí? ¿A vos tenés la misma data? Esperá. Un segundo. Ah, no encuentro. Lo estoy buscando a Vitovelo. ¿Lo ubicás? Julio se llama. ¿Por acá no lo vieron? ¿No? ¿Ahí? ¿Vitovelo? No. Bueno. Ya lo van a llamar. Es decir, que el kirchnerismo no solo tiene su quilombo interno, su caos interno, sino que muchos funcionarios del gobierno anterior van a tener que caminar o subir escalinatas. ¿Sabés lo que son las escalinatas? O te hago un dibujito. ¿Ubicás como oro pi? Tiki, 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 tiki. Ah, hablando del kirchnerismo, habrán notado que estamos en un circo sin dueño. Hoy apareció, reapareció, Cristina Kirchner para cuestionar el DNU de mi ley. DNU que hoy fue ratificado por la corte. Mirá. Hola. 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 Hola, gente. ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Qué me gusta? Mira. ¿Cómo va? ¿Este bebé? Mío. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Juan Diego. Juan Diego. Por Verón y por Mano. Esta es una de las senadoras que votó por la derogación del desierto. Dice que aumenta las prepagas, se matan en el banco con todas las tasas de impensas y penalidades y en la pata de las manos. Pero ponen unos patines. No sé. Yo soy antiguo. Yo soy antiguo. Soy antiguo. Soy abuela. ¿Cómo tiene al chico en patas? Estas mujeres modernas, por favor. ¿Qué? ¿Dale? Juan Diego. Ya sabemos. ¿Por quién? Por Juan Perón y por Diego Carabón. ¿Qué? ¿Y si lo ponemos ahí? Sí. ¿Vale? Juan. Bueno, ya está, pobre. Le pusieron Juan Diego. Está bien. Él no tiene la culpa. Primero, hay malas noticias para Cristina. Vení. Hay malas noticias para Cristina. La Corte Suprema convalidó hoy el DNU de mi ley por unanimidad. Esto pasó hoy a la tarde. 4 a 0. 4 a 0. Lorenzetti, Rosenkratz, Maqueda, Rosati. Mañana página 12 te sale con un... Los golpistas de la Corte. Los gorilas de la Corte. 4 a 0. Segundo, ¿así que ahora Cristina está preocupada por los precios y por las tarifas? Bienvenida, señora. Mire el desastre que hizo como vicepresidente. Mire, mire, mire. Inflación 2019-2023. ¿Quién era la vice? 1.100... Uy, fueguito. Volvé el fueguito. Extrañé al fueguito. 1.147%. Estuvo, Cristina. Inflación en salud 2019-2023. Decime que tenés más fueguito. 1.122% tuvo, Cristina. ¿Qué más tenés? Inflación en alimentos. Viste que Cristina decía los alimentos. 1.367%. Pero desde derecha, mi ley. 1.367, Cristina. Inflación en indumentaria. Los muchachos de proteger. Un saludo, ¿eh? 1.467%. Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Señora, señora. Ni usted, ni Alberto, ni Massa, ni Máximo, ni Kichi pueden decir una sola palabra sobre inflación porque hicieron una calamidad. Pero sigamos con la murga. Hoy habló Larroque, el cuervo Larroque, el ministro de Kicillof. Dijo, el que cuestiona a Axel está en una joda rara. Mirá, el que cuestiona a Axel está en una joda rara. Dale. Si pudimos volver a ganar la provincia y tenemos un compañero como Axel, que ya es un fenómeno social y electoral. Salgan ustedes a las calles, no los saluda nadie. A Axel se le cuelgan los pibes encima, las pibas, chicos. Pero, démonos cuenta de lo que estamos hablando. Si hay un compañero que tiene esa capacidad, lo digo. Cualquier compañero o compañera de nuestro espacio, que ose murmullar, conspirar, sembrar cuestionamientos extraños, en una joda rara está y no está jugando a favor del peronismo. En una joda rara está. Escuchaste, el que ose murmullar. ¿Vos qué te gusta murmullar? Eh, vos, a vos te digo. Sí, a vos. Vos que murmullás. Murmullador. Murmullador. No se puede murmullar. Pará. Larroque, ¿qué te pasa? ¿Quién le contestó? Mariano Recalde. El que cuestiona a Axel está jugando algo raro. Pero el que cuestiona a Cristina está jugando algo rarísimo. La verdad, los raros son ustedes. No se les entiende nada la interna que tienen. Mirá. El que cuestiona públicamente a Axel, que ninguno del kirchnerismo lo ha hecho, está jugando algo raro. Pero ahora el que cuestiona a Cristina está jugando rarísimo. El que cuestiona a Cristina en este momento está jugando rarísimo. Son raros, eh. Los raros son ustedes. ¿Sabés cómo se llama esto? Circo. Circo. Pan y circo. La decadente interna entre Máximo y Kicillof. Por el 2027, muchachos, la gente se está muriendo de hambre. Y están pensando en el 2027. Larroque, Kicillof y Recalde, Máximo. No les importa a la gente. No les importa la pobreza. Tanto hablan de la pobreza, tan de hirimiento. El 2027, Cristina todavía sueña con Máximo presidente, ¿no? Bueno, mirá qué lindo el sueño de Cristina. Esta imagen es rara. Tal vez pasa, pero yo lo veo difícil. Y Kicillof ya está armando su propia candidatura con su padrino, que es Larroque. ¿Quién se mete para generar todavía más ruido y más confusión? Aníbal Fernández. A Kicillof hay que sacarle la manga de salames que tratan de perjudicarlo. No, mirá. Los líderes no piden permiso, los líderes tienen que ir avanzando. Un ejemplo es el de Kicillof. No digo que no sea él, ni mucho menos, ni yo soy amigo personal de Kicillof, ni formo parte de su estructura. Pero me parece que lo primero que hay que hacer es sacarle a toda la manga de salames que están intentando perjudicarlo de alguna manera para que no pueda seguir avanzando sobre las posibilidades ciertas de ser un candidato en peronismo. Y yo en eso creo que entonces uno tiene que alzar la voz y callarse y no callarse más la boca. Ya hicieron demasiado daño estos pibes. No representan a nadie, no han ganado nada. Y se amparan los familiares para que más o menos les den la razón. Y me parece que eso no es el loco. Perdón, estoy viendo. Sale con subtítulo acá la nota. El Leo Campo y el Leo Máximo. Poner lo que quieras, poner el nombre que quieras. Yo te vuelvo a insistir. Todos estos pibes, los que se dicen tener una conducción y que esa conducción reporta a sus familiares, es porque todo eso no es saludable. ¿Te puedo dar una recomendación? No les creas nada. Pero nada, nada de nada. Hace 20 años que fingen peleas. Fingen peleas. Hace 20 años que juegan a pelearse, que este de la cámpora, que este de izquierda, que este de derecha. ¿Sabés cómo terminan? Todos juntos en la boleta para tener fueros y seguir viviendo del Estado. Un día son el Frente para la Victoria, otro día son el Frente de Todos, otro día son la Unión por la Patria, otro día son el PJ. Es lo mismo. No les creas nada. En serio, te lo digo de corazón. Porque los conocemos ya hace mucho tiempo. Aníbal Fuey, intendente de Quilmes con Menem, secretario de Dualde, ministro del Interior de Néstor, jefe de gabinete de Cristina, ministro de Seguridad de Alberto y mucho más. Río Turbio. Siempre se acomoda a todos los peronismos. Sí, estoy resumiendo, estoy resumiendo. No nos comamos más la curva porque esta gente después termina agrupadita detrás de Kichilov o de Maza o de Cristina o del que sea. No son ni buenos ni malos, son incorregibles, como decía alguien. Fijate lo que dice el intendente de Ensenada, Mario Seco. Dale. Bueno, nosotros fuimos los que en campaña nos rompimos la espalda, jugando a la fuerte, con las diferencias que podemos tener con Sergio. Sin embargo, lo bancamos a full. ¿Me entendés? Y así seguiremos bancando el candidato en nuestro paso político. Ahora, hay otros que se dedican a romper lo que vos estás armando. Digo, vos tenés una propuesta en la provincia de Buenos Aires muy importante para el resto del país y hay algunos que lo único que hacen es limarlo. Y hay algunos que lo único que hacen es limarlo. Bueno, bueno, bueno. A confesión de parte, yo relevo de pruebas, no digo nada. Patética imagen igual, matándose entre sí mientras la gente la pasa mal. Patético. Por eso nadie en la oposición capitaliza los errores que son muchos de este gobierno, ¿no? Que está Milay, que se pelea con la nata, que se pelea con este, con el otro. Basta, ya está. Avancemos, muchachos. Última encuesta de Opinagia. Líder de la oposición. Esta es Última Fresquita Fresquita. ¿Cómo nadie? ¿Nadie? Ah, no toco la oposición, se rompió la pantalla. Nadie, che. Nadie. Gana nadie. ¿Y quién es nadie? Ah, nadie es nadie. No hay líder. Después Cristina, después Kicillof, después Massa, después Graboi, después Lustó, Bregman. Le va muy bien a Schiaretti. Ah, le va muy... No llego a ver abajo de todo a la derecha. No, no llego a ver, che. Bueno, está muy chiquito, está muy chiquito. Digo, es suicida no tener liderazgo en estos momentos. Es suicida. ¿Qué está pasando con el consumo? Consumo de carne, primer trimestre del año, menos 17%. No lo capitalizan esto, y es un desastre para la gente. Es el consumo más bajo de los últimos 30 años. Electrodomésticos, menos 45%. Esto es Oliveto, consultora W. La gente saca lo que puede sacar. Insumos para la construcción, dale. Menos 32%. Esto es primer trimestre contra primer trimestre. Es duro esto, es duro. Despacho de cemento, dale. Menos 30%. Son caídas salvajes. Auto cero kilómetro, dale. Menos 30%. ¿Qué más? Ropa, menos 30%. Este es muy duro. Moto cero kilómetro, menos 27%. Shoppings, menos 25%. Ir al cine, menos 20%. Farmacias, menos 13%. Nafta, combustible, GNC, menos 12%. Supermercado, 10% menos. Medicamentos, 5% para abajo. Y alimentos, menos 5%. Es la peor recesión en años. Esto es consultora W, la fuente. ¿Por qué? Porque el gobierno cerró la canilla. Apagó. Apagó la impresora para que baje la inflación. ¿Lo podemos discutir? Yo creo que la inflación tiene que bajar. Rápidamente. Efecto no deseado. Aún así, la aprobación presidencial sigue alta. Esto es lo que quiero hablar con Jorge Macri. Porque es interesante. ¿Qué le pasa a la gente? Él lo sabe por el tema hoy de las escuelas. Están poniendo una ayuda. Aún así, más 57% dice Poliarquía. Aprobación mi ley. Dame Aresco. Es el otro que es muy serio, que es Aurelio. ¿No, Fede? 56%. ¿Por qué? Yo te diría dos motivos. Primero, porque la oposición es un fiasco. Un fiasco. Eso que acabás de ver. Y segundo, porque sigue primando la esperanza de un futuro mejor. Argentina está en modo sangre, sudor y lágrimas. Esto, mirá. El quinero, por fin. Quase adoramos en Francia. Quase Intendlı. Quase adoramos en la Oceansuaia. Quase adoramos con育reria de confid weiß y de fortaleza en el Tijolón. Quase contendamos en nuestra isla, queríamos que sea. que genio este tipo, ¿no? hay algunas diferencias con los políticos argentinos no te enojes pero hay algunas diferencias la gente le creyó Churchill no tenía mucho para ofrecer estaban recontra bombardeados Alemania lo tenía, lo tenía, se venía solo sangre, esfuerzo dijo, sudor y lágrimas y no nos vamos a rendir y la gente lo acompañó se metió en el sub está todo en la película lo acompañó y el Reino Unido venció con ayuda la pregunta es hasta dónde acompaña la gente hasta dónde sangre hasta dónde lágrimas hasta dónde sudor hoy Andy Olivera me dio una gran idea o sea, fíjate que Mirta Legrán todos los años repite lo mismo, ¿no? entonces me decía vos ponés anda a buscar a Mirta Mirta en el 76 mira, la gente está mal dale iba hacia el aeroparque para tomar un avión rumbo a Corrientes iba en mi coche se me acerca un señor con un coche espléndido de una marca alemana último modelo riquísimo tiene que ser para esa marca y una rubia espléndida más o menos como Mirta se agradece, señor entonces se me acerca y uno nota enseguida que lo que quiere es entablar diálogos yo soy bastante arisco en la calle traté de evitarlo pero el semáforo lo consiguió y frente al semáforo nos detuvimos los dos entonces bajó el cristal lentamente me dijo de coche a coche de auto señor Neustadt señor dice no se puede aguantar más como van las cosas yo le miré el auto le miré la rubia miraste la rubia le miré la rubia recordé mi diálogo anterior con el taxista y le dije dígame si las cosas llegan a mejorar usted que cambia el auto o la rubia bueno Mirta Neustadt Piazzolla terrible 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 la gente está mal avancemos nos vamos al 95 Menem ¿no? Menem Mirta la gente está mal era realmente es sorprendente en un país donde la gente está tan quejosa donde realmente se está pasando mucha necesidad donde hay tanta gente sin trabajo donde la gente de pronto no tiene para comer realmente es sorprendente que lo sigan votando y ganando elecciones y elecciones bueno seguimos vamos al 2001 de la rubia que dice Mirta la gente está mal Mirá y la gente no tiene plata los negocios están vacíos si nosotros por ejemplo este plan social que usted estuvo con Juan Pique le explicó esto significa poder de compra de la gente ¿verdad? y el poder de compra de la gente significa consumo porque hay gente que lo va a consumir todo toda una reactivación no lo va a guardar no lo va a guardar claro la gente no compra porque no tiene porque no tiene dinero exacto otra vez la gente está mal avancemos 2019 Macri Mauricio ¿qué dice Mirta? la gente está mal Mirá está muy mal el país y la gente está muy en contra la gente está desesperada yo no encuentro una persona que hable bien de este gobierno y yo la apoyé muchísimo a este gobierno pero me da lástima fastidio hasta rabia que hayan desperdiciado este momento tan maravilloso y seguimos avancemos 2023 Alberto Fernández ya la salida de Alberto ¿qué dice Mirta? adivinen que dice la gente está mal Mirá Mirta ¿cómo está viendo la Argentina? ¿qué siente? muy mal muy mal a mí me da mucha pena mucha lástima son 17 17 millones de pobres ahí en la Argentina y eso era vergüenza es una vergüenza realmente que se haya llegado a eso y bueno hay que solucionarlo de alguna manera hay que solucionarlo y seguimos igual seguimos igual 2024 Mirta ya mi ley la gente está mal Mirá a mí me deprime el país el país es ciertos sectores me deprime saber que hay gente que no come me deprime muchísimo no lo digo porque estoy en televisión para que me quieran más lo digo porque lo siento yo siempre pienso en un chiquito que está en la casa le dice al padre papá tengo hambre la gente que han despedido ¿dónde va toda esa gente que han despedido? ¿qué se hace? son miles de personas es terrible lo que estamos viviendo hay que pensar en los demás hay que pensar en los demás bueno la culpa de Mirta no Mirta cuenta lo que pasa siempre en el 76 en el 95 en el 2001 en el 2019 en el 23 y en el 24 siempre dice lo mismo porque la Argentina es un gran déjà vu como dice Morando nunca la gente lamentablemente está bien por eso el presidente Mele y Cierro tiene que entender que está la última pero de verdad es la última no hay más es la última la última oportunidad que tiene una fuerza no populista Cambiemos no lo entendió no quiso no pudo no supo está la última así que basta de la nata basta de Fernández Díaz basta de peleas infantiles con los periodistas le hablo con todo respeto al presidente Milley el camino no es la pelea caprichito no es la pelea caprichosa la emboscada el camino ¿sabés cuál es? es la foto del otro día poneme la foto tenés la foto con Elon Musk ese es el camino Elon Musk encarna la idea del emprendedor sin límites el tipo tiene 52 años quiere conquistar el espacio llegar a Marte curar enfermedades incurables autos eléctricos internet satelital robots amigables ese muchacho va muchacho ese señor es ambición es innovación es tecnología es futuro como dice Oliveto es el futuro hecho persona es el Edison del siglo XXI es por ahí el gobierno tiene que hablar más del presente y el futuro y menos del pasado cuando lo entiendan el populismo se habrá acabado para siempre te lo aseguro opiniones libres hechos sagrados ya Jorge Macri vamos yo te hablo como como un cuca zurda empobrecedora no te voy a hablar como como filósofa contemporánea la realidad es que el el peronismo vamos a decirlo ampliamente está totalmente mareado mareado no tenemos conducción la conductora de nuestro movimiento es la señora Cristina Fernández que nos está diciendo a patadas rájense acá yo quiero comer wallop con mi nena con mi nieta basta para Nui y todos estamos no pero ya va a volver no ya nos va a decir ella escribe unas cartas está en otra fase la señora y entonces estamos viendo de donde mierda sacamos un referente para organizarnos sin conducción no hay una dirección clara entonces en el medio las pasiones afloran porque se puede cambiar todo menos de pasión y vos podés decir che bueno hay que no hay que tener estas discusiones pero la realidad es que estás resentido para la mierda tenés ganas de destruir a Milley hablando de Conan y no hay tanto más que eso no hay no hay no hay un no hay un programa mucho más sólido que hacerle bullying al presidente con las reglas de este gobierno que es el bullying el ciberbullying dejalo ahí Manu como le va buenas noches bienvenido hola Manu hola Nico querido como le va Nico estás bien estoy bastante bien sobre 10 en cuanto te tenemos 875 ah perfecto arriba del promedio es un numerazo es un numerazo pero bueno Nicolás te das cuenta hola Jorge bienvenido buenas noches como le va jefe de gobierno muy bien un gusto bueno un montón un montón para hablar encantado arranco por lo que estábamos charlando recién viste los números son impactantemente feos malos la crisis vos te diste cuenta con las clases con las escuelas si y entonces y entonces decidimos ayudar porque yo creo que como vos mostrabas cuanto de sangre sudor y lágrima este y yo creo que los que tenemos que conducir tenemos que tratar de evitar la sangre y las lágrimas el sudor se lo podes pedir a la gente de hecho la gente si hay algo que el argentino tiene es esfuerzo a remar lo que no hay es premio al esfuerzo claro ahora en la medida que cada uno de nosotros podamos no tenemos que hacer un culto de la sangre y las lágrimas vamos a tratar de tender la mano en lo que podamos el que lidera tiene que definir el sentido de la marcha pero para mí el ritmo de la marcha te lo marca el último de la fila te encontraste con muchos papás muchas familias que no podían pagar la cuota del colegio ya me había pasado esta es una idea que yo implementé en Vicente López en su momento en el 18 que acá la llevé a un nivel mucho mayor mucho mejor implementado y son muchos los padres y los directivos de escuelas que me estaban diciendo lo mismo padres y madres casi llorando en la calle que te dicen no puedo pagar la escuela no puedo pagar la escuela la subvencionada la de ciento y pico de mil pesos la de ochenta mil pesos la parroquial la evangélica la judía o la laica pero barata la del barrio y no llegan en mi escuela es una escuela si querés un poco más arriba y también está pasando y no llegan y se angustian porque dicen yo no digamos no debe haber nada más doloroso para un padre o una madre que tener que decirle a un hijo te cambio de escuela porque no puedo pagar después de que construyó amistades vínculos historia es desgarrador es traumático para el chico y para los padres y para los padres para todos como Nico no que es la educación nada más si la romples es un agujero y el otro problema es la realidad de que hay riesgo de que las escuelas cierren si porque desde la ley hay una protección que es que vos no podés sacar a un chico si deja de pagar la cuota está bien hasta ahí garantizas un derecho está muy bien ahora puede cerrar la escuela y cuál es la decisión que tomaron van a ayudar con cuatro hay 212 mil chicos que van a escuelas subvencionadas privadas de la ciudad desde jardín primaria y secundaria les pagamos el 50% de la cuota hasta un tope de 30 mil pesos por mes 30 mil pesos por chico por chico si una familia si una familia tiene 3 a cualquier nivel de subsidio no importa el nivel de subsidio no importa el nivel de ingreso de la familia porque todos están descalzados en este momento económico después puede haber una familia que decía mira yo no lo necesito y no lo tome yo creo mucho en la responsabilidad me ha pasado muchas veces tiene que anotarse la familia la familia se anota entra a la página de la ciudad de Buenos Aires es un trámite muy simple simplemente tienen que identificar la escuela a la que van sus hijos registrar a sus hijos y la plata llega directamente a la escuela ¿cuántas familias inscriptas más o menos ya ahora 10 horas de haber lanzado el 70 mil no me estás jodiendo es malísimo es un indicador malo 70 mil familias de la ciudad que es la ciudad más rica de la Argentina son 220 mil chicos en total 212 mil chicos en total y aparte muchos son de la misma familia claro muchos 70 mil esto es totalmente novedoso ¿intendente le dijiste? bueno no me molesta el viejo intendente pero además me encanta la tarea me encanta la tarea pero en este sentido es novedoso es un subsidio de la clase media diría que es novedoso en dos sentidos desde el PRO nos ha costado muchas veces hablar de la educación de gestión privada porque siempre teníamos como miedo de bueno pero la gente va a sentir que no nos importa lo público y la verdad que yo me paro arriba yo soy jefe de gobierno de toda la ciudad entonces a mí me importa todo el sistema educativo todos los chicos y además hay gente que no comprende cómo funciona el sistema un chico pasa por los subsistemas habitualmente maternales hay más privados que público entonces pagan van a un maternal privado por ahí logran una vacante en un jardín de la ciudad de Buenos Aires después por ahí en primaria van a la parroquial cerca de casa y a la secundaria eligen de nuevo la pública van a una técnica como la radio o sea los chicos se mueven dentro de los sistemas dentro de una familia puede haber alguien que va a una privada y a la pública eso es la ciudad de Buenos Aires donde la educación es una calidad pública de una calidad pareja no sé si es sí puede ser pero en cualquier caso aún en la provincia de Buenos Aires si yo mal lo recuerdo el 37% de los chicos van a gestión privada o sea será 60-40 acá es mitad y mitad siempre hay una porción grande deja de decir esto más allá del tema de la escuela que está muy bien poneme por favor la pirámide social creo que es bueno cuando la pongamos te voy a mostrar cómo se cayó la clase media a pedazos en la República Argentina porque ese es el gran tema esta es una manera de ayudar directamente de nuevo dos cosas a que la clase media esté más tranquila un poquito no le voy a cambiar la vida pero es un gesto tira a favor de la gente que se esfuerza esto es muy bien esto antes la clase baja para mí es más de 56 mucho más de 56% pero bueno quedó así la clase media te da 59% antes vos decime que sabés más de economía que yo 39 era mucho más grande la clase media era 50% la clase alta quedó así chiquitita 5% digo esto es la destrucción de la clase media en Argentina además lo grave es que en esa clase baja probablemente el superior de uno se percibe como clase media como vos decís en el baja C3 que ahí está puesto como clase media claro se perciben como clase media pero si se analizan del punto de vista de los recursos reales están bajo la pobreza o sea son personas autónomas con capacidad cultural de construir su futuro de pelearla pero que no le alcanza la guita porque muchos de esos de los que están en esa zona celeste si le pones alquiler son gente que tiene un laburo en blanco son los trabajadores pobres que están todo la Cristina mucho más grave aún una familia donde los dos integrantes adultos trabajen los dos tienen trabajo en blanco y alquilan están bajo la niña de pobreza en la ciudad de Buenos Aires eso no tiene antecedentes ahora ¿por qué aguanta la gente? ¿por qué aguanta la gente? porque primero creo que sienten que el presidente Milley no tiene culpa del lugar en el que están creo que él canalizó muy bien esto de yo no soy culpable de lo que viene pasando y segundo porque hay una necesidad de que nos vaya bien y sienten que hay un presidente dando algunas batallas que son emblemáticas y a mí me parece que nos pasa a muchos que aunque no seamos de su fuerza queremos que le vaya bien claro porque necesitamos que le vaya bien porque además mucho del sentido de la marcha del lugar al que él nos quiere llevar donde el rumbo está bien parte del rumbo yo puedo tener algunas diferencias con algunas cosas pero yo creo que el rumbo que le quiere dar las relaciones internacionales con quien nos aliamos la lógica de que el esfuerzo vuelva a valer la pena de que no te regalen lo que no te puedan regalar y que el hecho de estar apañado desde la política no sea el mejor camino a que te vaya bien sino que tu esfuerzo te lleve a un lugar de bienestar son correctos claro y son las cosas en las que nosotros también creemos él las expresó mejor y Nico hoy va a tirar su información que los curros también hacen los curros que dejó el kirchnerismo y que está destapando todos los días el gobierno o los periodistas hacen que la gente diga bueno le doy un chagüí más contale por ejemplo que ahora vamos a tener que imprimir estos billetes de 10 mil y 20 mil contale a Jorge a la gente un país puede quebrar su casa de la moneda si no si la Argentina lo hizo además con dos plantas ¿cómo que verás una casa de la moneda? está quebrada está quebrada mostrá el billete me dice la producción este es el de 10 mil que va a salir todavía no está en junio no se está imprimiendo en China mostrá el de 20 en China Alberti con T en China Alberti Alberti mirá Fabio Alberti es ese vamos a terminar diciendo Alberti pobre Alberti pobre Alberti ya estuvo en billete pero nos lo dejó ¿dónde se van a imprimir? la casa de la moneda y esto también lo sabe muy bien Sofí está quebrada desde la gestión anterior de Letore ¿qué hizo? dejó de pagar el papel el papel moneda la tinta una máquina de imprimir dinero que no es que vos tenés la guita y te la dan Interpol la tuvo que ir a buscar al puerto dejaron todo de garpe entonces el banco central para imprimir esto sí a Fabio Alberti contrató directamente la fábrica de moneda de China porque le debíamos tanta plata a todos los proveedores que no son muchos la tinta tiene Monopoly Mundial en una empresa o sea no hay plata para la plata no hay plata para imprimir plata no hay plata para la plata porque la casa de la moneda quebró yo voy a decir esto yo sí vos vos Amado Vudú no quebró la casa de la moneda ¿cómo que no? no la casa de moneda perdón como lo hizo la gestión anterior bueno ¿Vudú la robó? se robó una no porque si no ponés en el Vudú es un santo no a mí no papá la casa central de moneda siempre funcionó y la hiperinflación no se necesitó otra como se necesitó con Vudú ahora no funciona ninguna de las dos a ver Jorge digo esto tiene que ver con lo del aguante que se dio sí sí sin duda esto tiene que ver con quién tiene la culpa de cómo estoy yo yo creo que mi ley logró canalizar un enojo generalizado inclusive hasta diría yo representó mejor alguna de las ideas que nosotros llevamos adelante desde que llegamos a la política ganó una elección ganó acompañado seguramente por mucho votante nuestro que no necesariamente es de mi ley pero quiere que le vaya bien y me parece que es necesario que todos los que tenemos responsabilidad de gobernar ayudemos a que el tiempo de nuevo me tomo de tu editorial de la sangre y las lágrimas sea lo más breve posible por eso es importante sacar la ley base yo me acuerdo que estuve en un programa con vos cuando dije yo no festejo como el gobierno que no haya salido la ley esta lógica de festejo porque quedó en claro quiénes son los buenos y los malos no sirve cuando uno gobierna claro cuando uno gobierna necesita las ideas y las herramientas yo podría haber tenido esta idea de dar el subsidio este a la clase media en la educación ahora si no estaba el sitio si no funcionaba si no tengo las herramientas para hacerlo no pasan te puedo mostrar algo más y ya tengo un urgente de Manu hay un cambio cultural en la gente hay una encuesta que es de demos consulting que te quiero mostrar la quiero compartir con vos avíseme producción yo lo voy contando es un cambio de época 58,8% de los porteños aprueba el accionar de la policía porteña frente a los piquetes repito 6 de cada 10 para redondear lo que está en verde 57,8% aprueba lo que hizo la policía frente a los piquetes después hay otra que dice el dispositivo antipiquetes que lo hicieron entre vos y Patricia Bull supongo 60,3% de aprobación esa es la siguiente pero mirá lo que es los camiones hidrantes los famosos camiones hidrantes que la gente dice represión alguno no la represión no ok la represión no 55,5% está a favor de la implementación de los camiones hidrantes eso es cambio cultural esto es cambio cultural y tal vez explica una de las razones por qué me eligieron a mí y no a otros candidatos tanto en la discusión de la PASO como en la general porque yo tomé un compromiso muy claro respecto de ordenar el espacio público de que haya derecho a manifestarte pero que tu derecho no se interpongan los derechos de otra gente a trabajar a estudiar se tiene que terminar en la ciudad se terminó la lógica de que cada uno hace lo que quiere y que alguien puede estar por arriba de la ley el rol del estado es resolver conflictos de intereses y esos conflictos de intereses muchas veces se resuelven aplicando la ley y usando la fuerza no es de derecha eso no, no es de derecha no hay nada más progresista de nuestra constitución y la ley de derecha es dejar que el patotero haga lo que quiera porque eso es eso es brutal eso es imponer la fuerza la verdad que nosotros tenemos un contrato social que es nuestra constitución y las leyes que vienen de ellas y vos no podés hacer lo que querés donde querés porque además sin orden no hay libertad sin orden no hay progreso en este programa cada uno no hace lo que quiere asumen Nico hace un poco los camarógrafos están donde tienen que estar hacen foco después podés salir mejor o peor todo menos Nico pero hay roles bueno yo tengo que cumplir un rol que me está diciendo mi profesor es una información urgente bueno adelante urgente dale bueno Manu Jove tiene una información urgente sobre la extorsión K a Planeros Manu exclusivo efectivamente vamos a compartir un audio la prueba indiscutible de que esta extorsión de lo que ya hay más de cerca de 2000 denuncias en el ministerio presentadas por el ministerio capital de la justicia sigue pasando ya no es una cosa del año pasado ya no es una cosa que quedó en otro tiempo aún con la intermediación cortada sigue habiendo aprietes para que para el retorno para las organizaciones sociales si quieren hay un audio y lo explicamos dale buenas tardes dado el aporte y lo de este mes muy fuerte Manu esto ¿quién es ella la que habla? es una puntera del movimiento Evita por supuesto vamos a reservar identidades tanto de esta persona la denunciada como del anunciante por temores que hay de mucha de esta gente que son beneficiarios de programas sociales la mayoría de ellos potenciar trabajo pero muchos otros que corresponden a cooperativas ahí lo decía cobraste la cooperativa bueno hace el aporte lo que pasa ya quedó claro y el ministerio de capital humano lo ha expresado en reiteradas oportunidades a través de petrobelo a través de distintas publicaciones se cortó la intermediación claro sin embargo se siguen adjudicando los movimientos sociales en este caso movimiento Evita referente al movimiento Evita tercera acción electoral zona sur del conurbano se siguen adjudicando esa intermediación si no venís a la marcha no cobras esta es la denuncia esta es una denuncia coacción bajo amenaza a quitarle el plan potencial trabajo el día es de ahora 23 de febrero de 2024 son de ahora agrupación Nuestro América también aparece movimiento Evita aparece directamente mencionado así como esto Johnny así como esto 1979 solamente en lo que va de este año 2024 esto dijiste el movimiento Evita el movimiento Evita movimiento Evita ok otra vez se repite no tienen ningún ningún poder real de quitarle el plan a esa gente exactamente es importante que lo digamos exactamente no tienen ningún poder real de quitarle a esa gente porque el líder del movimiento Evita está denunciado penalmente estoy hablando de Emilio Pérsico por haber cobrado planes entre comillas por 473 millones de pesos que estaba de ambos lados del mostrador los daba y los recibía así es cooperativas que respondían directamente al movimiento Evita y a los referentes claro una de ellas en la que Pérsico había sido de hecho presidente en su momento es parte de la batería de denuncias que se está haciendo con las auditorías de Capital Humano habrá entiendo novedades también con el tema comedores en términos judiciales comedores que contamos acá en su momento también en Telenoche respecto a estos comedores fantasmas bueno es parte de una batería de denuncias pero al mismo tiempo siguen llegando denuncias de los propios beneficiarios como esta que compartíamos recién vos me dijiste que esto era el movimiento Evita como lo catalogó alguna vez Verbisky o movimiento Evita es muy parecido digo porque Cristina Kirchner habló del movimiento Evita mirá el peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja no y sobre todo las mujeres que son las más explotadas si Evita los viera mamita 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 imaginando y leyendo todo lo que hizo Evita mamita claro lo que pasa es que usted señora fue cómplice de la creación y el financiamiento del movimiento Evita si Evita los viera usted tiene razón si Evita los viera se muere se muere recordemos en la gestión anterior 2019-2023 hubo tres ministros de desarrollo social tres Tolosa Paz Juanchi Zabaleta un solo secretario de economía social ah el de los fideos pero pasaron tres y Pérsico se mantuvo permanente para cerrar Jorge que te parece esto que nos cuenta un general que sin duda se ha cortado la intermediación pero me parece que el miedo manda es temor todavía y hay un ejercicio en el tono que esa mujer le habla a quien envía el mensaje está claro que está ejerciendo el miedo que genera el quedarme sin nada o que me aprieten o que me amenacen lo otro que sería bueno es sacada la intermediación es que el gobierno nacional puede implementar algo que nosotros hicimos en ciudad que es pedir y garantizar la escolaridad de los chicos como contraprestación y contrarresponsabilidad de las familias claro porque hoy lo único que se pide para mantener el plan es que estén matriculados o sea que vos los anotes una vez pero es importante que el chico vaya a la escuela entonces hay que chequear presencialidad y esto sería muy importante porque los chicos tienen que estar en la escuela si no están en la escuela no hay futuro vamos a seguir criando generaciones de argentinos con bajo nivel de libertad y cuando hay bajo nivel de libertad cuando yo no puedo elegir mi propio futuro es mucho más fácil que te aprieten que te den miedo y que vos sientas que necesitas depender de alguien te voy a meter tanda gracias Jorge gracias a ustedes quédense porque ahora tengo un datito más sobre la seguridad de Javier Milei yo no les quiero contar cómo está el celular después de lo que contamos de Milei de Dinamarca ¿cómo no lo secuestramos ese celular? no, el celular lo voy a apagar esta noche porque si no va a ser Romeo me va a putear dos minutos de estándar rápido y les cuento algo más dale